En el centro de Tuxtla Gutiérrez se encuentra un oasis. Un espacio público el cual ha sido intervenido por un colectivo de artesanos, quienes se dedican a ofrecer sus productos al turismo que visite esta zona de Chiapas. Nosotros estamos preparados para recibir el turista, siempre tratando de motivar a la gente y motivar a tal grupo. Hemos hecho últimamente mejoras al parque, acabamos recientemente de pintar, nos falta ahorita reforestar, esperando siempre que incrementemos la venta. El representante del colectivo de artesanos comentó que ellos son quienes se han encargado de pintar y arreglar el parque para el agrado de los locales y turistas. Aseguró que las ventas de los artículos confeccionados a mano se han mantenido normales durante los primeros meses de 2024. Se ha mantenido estable, nosotros no hemos incrementado precios, tenemos artesanía desde un llavero de 10 pesos, 5 pesos, hasta una pieza, una camisa, una bata de 500 pesos. Tratamos de que tengamos también diversidad y al alcance de la mano de las personas que vienen aquí a visitarnos y adquirir alguna pieza artesanal. De hecho, tratamos de tener todos los representativos de aquí del estado de Chiapas. En esta temporada, las piezas que más buscan los turistas que llegan a esta zona de la entidad son las prendas elaboradas con telas frescas, como la manta, igual los souvenirs representativos del estado de Chiapas. Es variable, depende de la economía también de la persona. Estos comerciantes y artesanos se encuentran ubicados en pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez, por lo que invitaron a consumir lo que se produce en la entidad. Entonces, esperamos acá en la primera sur y calle central. Tratamos de nosotros, desde que entramos acá, de ir haciendo este parque un lugar no solo turístico, sino un pequeño pulmón de la ciudad, ya que desde que entramos nos dedicamos a sembrar plantas, árboles que ahorita, gracias a Dios, para el tiempo que llevamos acá, ya han crecido y hoy nos dan una buena sombra, que no es solo para nosotros, sino para tanto el turista como los habitantes de acá en la ciudad. Para la alerta Chiapas, Eric Chandomini.